Otoño desde mi balcón, por si tenían duda de que habían varios colores, es así, pero miren, ya están perdiendo las hojas del arbolito que tenemos aquí. Es este, en un día de viento perdió todas las hojas, quedó así pobrecito pelado. Pero miren qué bonitos los colores y bueno, el piso, miren, se llenan de hojas, todos lados por supuesto, no se crean que hay algún, algo que queda renegado, no, 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 no. Y cuando vemos árboles, vamos a ver más para acá para que vean, cuando vemos árboles juntos, muchos árboles juntos, van a ver que hay muchos colores al mismo tiempo. Los que siempre se quedan con hojas son los pinos, los llaman aquí en inglés evergreen, como que siempre verde, como pueden ver allá, fíjense, los tres o cuatro que están allá son pinos, están verdecitos y no se les caen las hojas. Pero todos los demás, miren, los amarillos, anaranjados, marrones, con diferentes tonalidades de anaranjado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Muy bonito el otoño canadiense. Bueno, hasta luego. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.